El diputado nacional Oscar Cachimartínez, junto al doctor Raúl Cariñano, acompañaron presentaciones de listas de candidatos de 100% santafesino en varias localidades de la provincia. Para empezar, acompañaron a Fernando Fleitas y Nicolás Cejas en Santa Fe Capital. Allí también estuvo el secretario general de FOESIT, Alberto Cejas. Luego continuaron en Villa Gobernador Galvez, San Carlos, Frontera, Esperanza. También estuvieron en Rafaela, Reconquista, Avellaneda, Calchaquí, Vera, Villa Ocampo y Las Toscas. En todos los casos, Cachimartínez y el candidato a diputado nacional Raúl Cariñano acompañaron a postulantes que representan a 100% santafesino. Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Bienvenido, buen inicio de semana para todos. Aquí estamos comenzando el mes de julio. Exactamente, justamente un lunes y primero de julio. Primero de julio, mitad de año para aquel que quiere sacar esa cuenta. Nosotros para contarles noticias en el inicio de semana, algunas de las que ocurren, como siempre les decimos en la región, en esta propuesta que tenemos. Tiempo de elecciones, Javier. Tiempo de candidatos que están tratando de instalar su discurso y contando sus expectativas, pero también sus ideas, que es lo más importante para todos nosotros que iremos a elegir. Aquí estuvo Ana Copes, pero también le vamos a poner la palabra que consiguieron en Menado Tuerto, de Barleta, el hombre del radicalismo, que define sus posturas, que hace un análisis de la política de este momento en la Argentina y también, de alguna manera, también revisa y critica la gestión del kirchnerismo. Por otro lado, en candidatos locales, atento, Melincué, la palabra de Gabriel Rébora, el actual presidente comunal. La semana pasada teníamos a Oscar Pernigotti, quien fue presidente y que, por el PRO, quiere volver a estar en ese lugar. Bueno, Rébora hoy es el que comanda los destinos políticos de Melincué y estará hablando de los trabajos que se están haciendo en San Urbano desde su óptica, un lugar que, en la gestión anterior, no estaba tan bien cuidado. En la ciudad de Firmate, el hecho central, seguramente, si usted vive aquí, tiene que ver con el paro y movilización de taxistas y remiseros, que comenzó en la mañana de hoy, vamos a tener una amplia cobertura al respecto y, sobre todo, cuáles son las últimas noticias. En relación a ese tema, Silvia Rocha, la Secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, estará en vivo dialogando con nosotros. Uno de los ítems que habían presentado en el día de hoy, hablaba del pedido de distanciamiento, de alejamiento de la función de Silvia Rocha. Hablamos del pedido de taxistas y remise. Va a estar en el día de hoy, nos va a contar su posición y al respecto cuál es la mirada pensando en futuro en relación a este tema. Un tema, un hecho gravísimo, una denuncia de un habitante de la ciudad de Firmate que dice ser detenido y una vez trasladado a la comisaría, agredido, picaneado. Esto realmente es para tenerlo muy en cuenta, es muy serio, yo creo que es un hecho gravísimo que va a traer, espero, vaya a traer una investigación profunda del tema y las consecuencias del caso. Digo, a tener en cuenta, hoy vamos a estar entregando un adelanto de lo que ha pasado aquí en la ciudad de Firmate en este día sábado. Y además, día lunes, día D, el micro señales para la vida, lo habíamos adelantado la semana pasada, estará Alicia D'Aleva siempre con algún consejito, pero el hecho central serán algunos accidentes que se han dado de personas mayores que han sido atropelladas por bicicletas y que como estaban los mayores, saben lo más frecuente, fractura de cadera o problemas en la rodilla. Lo vamos a tener en el día de hoy. Además, el básquetbol, porque hubo una nueva fecha y Argentino se quedó con el único invicto de Eduardo de la Benadense. En un partido que televisamos y que permitía ser importante y que, como decíamos anoche, Argentino lo solucionó de una manera contundente marcando, creo yo, las grandes diferencias que hay entre uno y otro, más allá de que la tabla decía lo contrario. Tal cual. Y la noticia, que vale la pena ya entrar a darla, es que Argentino ya tiene técnico en primera división en el fútbol. Exactamente. Y comenzó en el día de hoy su primera práctica. Se trata de Luciano del Carlo, el hombre que asumió hace horas y que ya, bueno, ayer todos los portales noticiosos de la ciudad dábamos su nombre. Fue la resolución que tomó la gente de la subcomisión. Y me parece acertada, Javier. Alguien que pasó por Argentino como jugador y que había manifestado mucho deseo de dar una mano, de entender el momento. Uno lo había visto en otros partidos meses atrás viendo el equipo, o sea, como hincha. Bueno, se le abrieron una puerta y una posibilidad. Esperemos que le vaya bien. Arrancamos. En este caso tiene que ver con lo que ocurría en el día de hoy en la ciudad de Firmat. El epicentro tuvo que ver esta protesta, este paro y movilización. Y decimos la mayoría de los remises porque hubo una empresa que no se sumó a esta medida de fuerza, que decidió trabajar normalmente en desacuerdo. Ya lo había manifestado en la reunión de la semana pasada entre concejales y remiseros y taxistas. Por ahí se sumaban a otras discusiones, otros puntos que habían en discusión, pero en relación al aumento ya se habían manifestado por fuera de lo que tenía que ver con esta discusión. En el día de hoy, taxistas y remiseros cortaron las arterias que tienen que ver con Buenos Aires y San Martín, donde está la municipalidad, donde está el consejo, en reclamo de respuestas. Ustedes saben que la semana pasada finalmente no se dio el aumento, no se trató el aumento en el consejo. Por votación pasó a comisión. Y es entonces que a partir de ahí se generaron algunas reuniones entre taxistas y remiseros que terminaron con la decisión que ya se venía adelantando, nosotros el viernes lo contamos aquí en el noticiero, podía ser una movilización, un paro, un corte, quemar gomas frente a la municipalidad. Finalmente se cumplió. ¿Qué pasó? Bueno, presentaron esta nota. Aumento de tarifa, consecuencia del cúmulo inflacionario, dice, bueno, y dos cosas, el distanciamiento de Macevich en su función y también de Silvia Rocha. Este es un punto que fue presentado y que fue firmado por quienes estaban ahí. ¿Qué hicieron después? Se reunieron con el intendente Maximino y le manifestaron. De hecho estaba Silvia Rocha, estaba Damian Macevich en esa reunión. Por eso hoy va a estar Silvia Rocha y están las dos personas que esta comisión de taxi pidió y remiseros pidió la salida y va a estar Silvia Rocha y aclarando el tema. Hay dos datos en la acción, es políticamente hacer una manifestación es el primer hecho, lo que uno no esperaba es esto que está marcando. Después lo vamos a preguntar y los por qué. Vamos haciendo el punto por punto como se fue dando, después vamos a profundizar, pero no nos queremos perder al respecto, no es que lo tomemos al pasar lo que planteaba recién, porque es una cosa seria. Claro, porque es el segundo hecho político. Exactamente. De una manifestación sorprendente y con fundamento, porque también uno no puede pedirle a la cabeza de todo el mundo. Es tal cual. Porque hay un intendente, hay un proyecto. Y esto pasó después. Atención, con audio original, compañeros, en el control. No, si van primero con cada uno. No, no, no. Esta es la puerta del consejo, ¿eh? No, 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 no. Fueron a hablar con Estampone, con Sergio y con Franco. No, tres representantes de cada uno. No pueden hablar con él. ¿Ustedes tres que son de Casablanca? No, pero primero con taxi. No, no, no. Estamos todos juntos. Los representantes. Claro, todos los representantes. Todos los representantes. Bien, pero dame un cachito. Muchachos, si quieren entrar todos, pueden entrar todos. Todos podemos entrar todos. Todos podemos entrar todos. Y bueno, no quieren, pero podemos entrar. Sí, nuestro, esto. Esto es nuestro, muchachos. Son empleados nuestros, nosotros le pagamos el sueldo a ellos. ¿Usted no va a querer? Entramos todos. Son de la puerta del carácter. Yo pago un impuesto para que le paguen el sueldo a ellos. Seguro. Primero taxi. No, no, vamos todos. Eso no lo pago. Dale, dale. ¡Eh! 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 Bueno, este es el momento, decidieron entrar todos. Y ahora vamos a escuchar el cruce entre Franco y Sergio Stampone con taxistas y remiseros en el ámbito del consejo. Escuchen. Dos para que basan a la comisión evaluadora. Esto nadie me lo va a poder discutir, porque si les dije yo en la última comisión evaluadora, ustedes vinieron y plantearon un montón de cosas, entre esas el aumento de tarifas, ¿no? Y planteaban lo de los remises truchos, planteaban la falta de control, planteaban un montón de cosas que hacían falta. Entonces, yo les dije en aquel momento, bueno, voy a estar de acuerdo con el aumento de la tarifa hasta cuando ustedes y nosotros nos comprometamos a seguir trabajando en todos los puntos que quedaron que también se habían hablado. Se dio el aumento de tarifa y la siguiente convocatoria de la reunión fue nuevamente por el aumento de tarifa. Y todas las otras cosas siempre se dejan de lado. Así que ese otro tema, porque algunos quieren decir, no, como ahora hay receso legislativo, no se puede hacer. No es así. Lo que no hay son sesiones, reuniones, pueden haber todos los días, y esta reunión, la comisión evaluadora, no solamente se tiene y se puede juntar para el aumento, se tiene y se puede juntar para todas las otras cosas. Nosotros nunca nos negamos a una de todos los aumentos que se hizo en estos tres años y medio, jamás me negué a un aumento. ¿Y ahora por qué? Porque no se hicieron las comisiones evaluadoras que corresponden. Yo los entiendo, sé que sus reclamos es genuino, es legítimo y tienen todos sus derechos de hacerlo, pero yo pienso que no es el momento adecuado. Ustedes tienen todos los derechos, están en contra de lo que yo pienso. Pero entiéndanme, digamos. A usted se le ríe la cara. A usted no pisen a respetar... No, no. Usted no puede estar haciendo leación. A que usted tiene que dar ejemplo. A usted tiene que dar ejemplo. A usted no aplaudir al señor. No, 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 por favor. Ah, sí, me estaba... No había audido. Usted, su reacción, usted tiene que dar ejemplo. Me dijeron de todo, muchachos. Pero después que eso sucede, usted tiene que dar ejemplo, eso tiene que dejarlo para adentro, para adentro, no para la sociedad. Y yo, ¿entro todos los días por acá, no entro por allá? Entra por ahí. No le dan el luchatario a la parte del gobierno. No, yo, yo no me voy a esconder de nadie, muchachos. Y sin embargo, viene un cargo. pero lo que dijeron lo suyo me dio vergüenza su actitud vergüenza que no como ciudadano y después de fijarse los registros vos no estoy conmigo y lo que autorizan ustedes déjenme hablar no me tape lo que yo estoy diciendo y la cuestión política la están haciendo ustedes ustedes den el ejemplo y después de la política donde está el que se dio vuelta donde está la que el sábado estuvo reunido con ustedes vos también te metes con nosotros fuimos caminando a tu casa pero cuanto haces pero este tema este tema es una cuestión política de concejales que no están en el recinto y lo sabemos todo bueno ahí estaba la charla fue recorriendo distintos caminos inició con un tono verdaderamente alto uno ya venía semblanteando nosotros llegamos pasadas las 10 y media de la mañana ya hacían una hora que estaban ahí pero participamos de toda esa previa en las inmediaciones cuando estuvieron reunidos con el intendente Maximino y Silvia Rocha de hecho hay imágenes de ese momento posteriormente cuando tras esa reunión con el ejecutivo se reunieron en la plaza y decidieron trasladarse al consejo para entrevistarse con Sergio y Franco Estampone hubo un pase de facturas en la reunión final el pedido era las explicaciones porque el bloque de corriente renovadora se oponía al aumento digo para aquellos que no van siguiendo tanto el tema y ahí hubo un cruce de acusaciones en algún momento le marcaban de que cuando ingresó Estampone al ámbito del consejo o al edificio municipal hubo insultos para con él y él tuvo un gesto poco feliz a entender por taxistas y remiseros bueno todo ese cruce inclusive alguna acusación de Estampone diciendo que se reunieron con alguna concejal el día sábado y del otro lado con vos también nos reunimos o sea empezaron como ciertos trapitos al sol que no sé si es beneficioso a esta situación ¿qué pasó de ahí en más? bueno se acordó porque Estampone hacía mucho hincapié en el tema de la comisión evaluadora y aquí es donde hay que pararse y realmente uno desde aquí trata de aportar primero serenidad pero también claridad a esta cuestión ¿fue o no fue una comisión evaluadora la de la semana pasada la del jueves? porque esta es la duda que se genera digo ¿existió? ¿fue esa comisión evaluadora o no terminó siendo? ¿qué dice la ordenanza? después se lo vamos a estar leyendo lo cierto es que en la tarde de hoy se confirmó que a las 3 se iba a reunir finalmente esa comisión evaluadora que va a decidir si se aumenta o no el punto es que después les vamos a contar qué pasó en la comisión y cuáles son los pasos pero el tema es que una vez que la comisión decida el precio del aumento si es que decide aumentar la tarifa de taxis y remises tiene que haber una sesión del consejo que la apruebe no es que la comisión porque hoy se barajaba la posibilidad que se reúna se puede reunir 5 veces esa comisión evaluadora pero no hay aumento hasta que no finalmente lo decida el consejo o sea no se vote en el consejo para que se vote en el consejo como hay receso en julio tiene que haber un pedido de extraordinaria de parte del intendente que por lo que manejamos y si lo vamos a preguntar a Silvia Rocha el intendente habría accedido o sea dice si tengo que pedir una extraordinaria para tratar el tema la voy a pedir así que en este camino están las cosas por supuesto que vamos a seguir hablando del tema ya les prometimos y ya ha llegado al piso Silvia Rocha para el otro costado que tiene que ver con otras cuestiones de reclamos de taxistas y remiseros y también del ejecutivo y de los concejales para con ellos hablamos de un servicio público un tema que en la mañana se movió y mucho pero ahora la palabra de Sergio Stampone y con él hablamos con el presidente del consejo acá se ve claramente que no quieren discutir las cuestiones de fondo sino que solamente le interesa una cuestión donde entra el valor del precio de la bajada y de las cuadras recorridas y no le estamos solucionando los problemas a la gran mayoría de los ciudadanos y de los que menos tienen que es la tarifa que hoy un ciudadano que tiene que viajar de Freison al PAMI o a nuestro Zanco ya le es imposible tomarlo por el valor del cual hoy no lo pueden hacer muchos ciudadanos de la ciudad también tenemos que buscar soluciones al respecto de fondo porque hoy por hoy hay muchas empresas de remise en la ciudad donde los costos operativos no alcanzan como para cumplimentar las ordenanzas vigentes estamos y es una discusión de los mismos remises de hace mucho tiempo que están y solicitan que en el mismo en la misma terminal tengan paradas de la misma manera que los taxis donde ellos la mayoría de las empresas de remises manifiestan que no no hacen los turnos de 24 horas que corresponden y a la noche no hay nadie entonces creo que es el momento que la comisión evaluadora de remises taxis y todos los que correspondan por ordenanza se junten y trabajen en forma permanente para buscar una ordenanza acorde a las necesidades de la gente y no solamente de un sector determinado entonces creemos que es la manera de comenzar y a debatir esta situación creo que hoy todos tienen derecho a manifestarse las cuestiones se tienen que manifestar cuando no hay la posibilidad de debatir tal situación y nosotros lo hemos hecho con total y absoluta claridad lo único que no han trabajado de forma correcta y no están cumpliendo las ordenanzas con lo que corresponde el espacio del diálogo digo porque si esa comisión evaluadora no se reunió se hablaba de que está atrasada dos meses y teniendo en cuenta ahora el receso del consejo digamos de alguna manera se frisa este pedido de aumento de taxis y remise ustedes van a evaluar reunirse antes no, no está la evaluación no está en ese tema no creo ni amerita que sea que tendríamos que hacer una extraordinaria sobre este tema creo que ellos tienen todos los la evaluación de evaluadora se pueden reunir a partir de hoy y cuando finalice la la sesión y cuando comiencen las sesiones ordinarias se pueden tocar el tema conjuntamente con un proyecto de ordenanza del cual representen a todos los sectores la entrevista que lográbamos con Sergio Stampone vale la pena aclararlo fue previo a esta discusión que marcábamos anteriormente y que ustedes vieron o sea fue previo a que tanto taxistas y remiseros se reunieran con el propio presidente del consejo hay una segunda parte donde inicialmente a esta nota que vamos a ver hay una pregunta que la hacía nuestro compañero Santiago Medina y que le marcaba esta cuestión si el tema de no reunirse o no pedir una extraordinaria no complicaba más o no tensaba más la situación esto va a responder yo creo que hay muchos problemas en FIRMAT que amerita llamar extraordinaria este es un tema más que es de un sector determinado que creo que tienen que trabajar entre ellos para brindarle a la sociedad un sistema de taxis y remises que sea coherente para nuestra ciudadanía es decir nosotros acá recibimos una nota donde creo que la sus requerimientos son tres puntos que es que solamente le interesan a los taxis y remises que es aumento de tarifa la destitución del responsable del área de inspección Rocha Silvia y el distanciamiento de Macevich hasta tanto se aclarezca la cuestión de las denuncias que nunca llegaron al director de tránsito entonces creo que nosotros hoy estamos lejos de poder solucionar este tema ¿por qué? porque creo que todos estos temas que ellos solicitan se tienen que tomar en cuenta dentro de la comisión que tienen que convocarlas que todos los sectores los pueden convocar no sé si lo sos todavía pero sos empresario de remises digamos ¿cómo evaluas este pedido de aumento? corresponde en relación a todo lo que ha aumentado el tema de los aumentos tiene que salir dentro de la comisión evaluadora y de ahí en adelante si todos los sectores creen que es conveniente un aumento a ese fin nosotros no vamos a tener ningún inconveniente y vamos a apoyar como lo hemos hecho siempre los pedidos de aumento que nosotros mismos calculábamos y lo hicimos y lo tratamos creo que hoy la complicación es distinta porque hay varias ordenanzas del cual remises y taxi no están cumpliendo y creo que es el momento de empezar a trabajar sobre esas situaciones porque creo que todos tenemos derechos y tenemos obligaciones y la mejor manera de poder defender los derechos es reuniéndose en esa comisión evaluadora que todavía no ha tenido ni una sola reunión insisto por la tarde se reunió finalmente la comisión evaluadora en un ratito vamos a estar comentando qué se decidió cuáles son las últimas noticias en relación a este conflicto remiseros parte de los o sea taxistas parte de los remiseros con el tema del aumento de la tarifa y en instante Silvia Rocha va a estar dialogando con nosotros por esos puntos que se marcaban también son tres uno el pedido de aumento y los otros dos hablaban de la salida de ella y también el distanciamiento de Damián Macevich al respecto así que en un ratito vamos a volver a tomar ese tema pero un hecho gravísimo Eduardo tiene que ver con la ciudad de Firmat prestar atención a este testimonio que vamos a estar entregando y yo creo que ya ha tenido un impacto en los medios creo que esta mañana ya lo hizo en radio en este caso en televisión cuenta lo que le ha pasado a este joven firmates a las dos y media a tres de la tarde salgo de mi casa me voy para la casa de mi novia y me para un patrullero la Amarok Nueva de la policía y me dice que el comisario el turco Ale quería hablar conmigo y agarré y le dije que me mande una citación lo correcto que se hace bueno me subieron por la fuerza me llevaron con la cabeza agacha escondido a la comisaría me entran me cubren la cara todo para que no me vea la gente que estaba ahí en la comisaría me hacen pasar para el fondo atrás me parecía raro atrás del patio en el patio encontré una reja en un rincón de ahí de la comisaría y me entran a pegar a que yo hable que mande al frente a unos supuestos chicos que habían robado en el cementerio que yo la verdad no tengo ni idea y como no le quería decir nada de lo que ellos querían escuchar me entraron a pegar a pegar a pegar por ahí ya se le empezó ahí la mano y empezaron a sacar la ropa vino uno con una manguera y me la metió en la boca me entró gao 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 y hasta que vino el comisario el turco a ley y ahí dice ah bueno este no quiere hablar yo lo voy a hacer hablar agarró un cable con corriente lo encintó a un palo de un escobillón y me entró a dar corriente en los pies entré a los gritos a los gritos no me dejaban gritar mucho pero lo que lo que más pude grité y por ahí se van se me apartan un poco ellos y lo agarro lo empujo a uno y salgo corriendo piso en un reno 12 que había ahí el tapial me escapé caigo de una señora que me gracias a Dios que estaba ahí me auxilió porque imaginate que te caiga un chico que no conocés vos tenés 70 años desnudo completamente le dije le pedí por favor que me ayude que me ayude y me ayudó me retuvo ahí en su casa me dio un calzoncillo después de ahí salgo me cruzo enfrente había unos albañiles trabajando ellos me dieron una remera y por el patio me fui a la casa de un conocido que me acercó hasta mi casa bueno esta es una primera parte de un testimonio que realmente uno lo va recorriendo y no termina de sorprenderse que haya pasado esta situación esto que terminó insisto porque uno puede decir testimonio será cierto no acá ustedes veían las marcas hay una denuncia realizada en la jefatura de Melincué o sea no se ha quedado acá esta situación sino que ha tomado un estado de denuncia en Melincué y la constatación que se está haciendo ahora de estas lesiones primero me parece horroroso entender que esto está sucediendo en firmar por supuesto que por lógica corresponde también preguntar a la otra parte qué es lo que ha sucedido si lo horroroso es ver ya alguien dañado en su cuerpo contando esto desde hace un tiempo la discusión digamos en la provincia de Santa Fe incluye que los civiles como en el caso y esto también tendríamos que averiguarlo de Lombardi pudiendo conducir digamos desde su lugar esto estaba hablado pero no está terminado a la policía cualquiera de nosotros puede estar en la situación de este chico vuelvo a repetir seguramente la policía dará su parte y es lo que corresponde desde el punto de vista periodístico pero cualquiera de nosotros puede ser parado o indagado o podría ser levantado de la misma manera no es la primera vez que sucede esto en lo que escuchamos pero si es la primera vez una de las primeras que por lo menos mostramos a alguien que está contando algo me parece que aquí no solamente digamos va a estar en juego la responsabilidad de un abogado para poder encauzar este hecho lo que corresponde a la denuncia sino también una discusión política de qué policía tenemos en este momento en la ciudad vuelvo a repetir corresponde que también la policía de su parte de lo que sucedió es lo que corresponde desde el punto de vista periodístico alguien dice algo y alguien tiene su derecho a réplica pero de esto confirmarse es un problema serio insisto esta es una primera parte tan solo porque hay más detalles ese chico se escapó de alguna manera y cómo siguió la historia también va a hablar la madre va a hacer mención porque fue la madre la que termina trasladándose a la comisaría porque él mismo terminó avisándole para buscar las pertenencias para primero buscar su hijo y después las pertenencias su hijo ya no estaba ahí bueno toda una situación realmente para nada agradable grave para mi gusto grave como dice Eduardo indudablemente nosotros iremos por la otra parte porque corresponde seguramente habrá una versión o una justificación ni ahí yo no creo que nadie pueda justificar este tipo de actitud tal vez y él mismo nos marcaba en la entrevista cuando charlamos en el día de hoy haya otro discurso al que dice él y a lo mejor cuentan otra cosa que no es lo mío esto lo hablamos por fuera del aire pero sí está claro lo que nos estaba marcando y hay muchas cosas que seguramente va a haber un juez en esta situación que pueda atar cabos que realmente nos cierran en esta cuestión sobre todo porque la madre cuando lo fue a buscar le devolvieron la bicicleta con lo cual lo habían detenido pero nunca apareció la ropa y lo habían desnudado directamente a este chico seguramente la vecina donde terminó este chico debe saber cómo llegó a esa casa como para testimoniar en qué estado llegó ese chico digo hay testigos como para empezar a reconstruir esta situación para saber qué estado de realidad y una profunda investigación por eso digo acá hay que más allá del derecho a réplica corresponde periodísticamente corresponde periodísticamente digamos no podemos condenar en esta situación y mucho menos nosotros porque no somos quién pero sí estamos teniendo este testimonio vamos a querer el de la policía y hay una denuncia que esto también lo queremos marcar porque es un hecho que de alguna manera reafirma esta situación mañana este testimonio ampliado de este joven y de la madre que se va a sumar y que dice algunas cosas más respecto a esta situación en la ciudad ¿nos vamos a la pausa? tenemos algo para realmente ha sido pesado realmente bueno es la lógica de un noticiero atento al barrio La Hermosa están invitados a participar de la reunión informativa para lograr conformar la vecinal de ese barrio populoso barrio está abierta a todos los vecinos sin importar materias políticas dice la convocatoria va a ser mañana martes 2 de julio a las 7 y media de la tarde en el rancho de Club La Hermosa así que todos los que estén viviendo en el barrio La Hermosa vecinos históricos vecinos nuevos que se han acercado tienen la posibilidad de empezar a conformar su vecinal 7 y media de la tarde en el rancho de Club La Hermosa así los esperan y bueno un ámbito de debate una buena posibilidad bien digamos bien le hace a la democracia que se conformen todas las vecinales de la vida y antes de la pausa les digo que atención y Eduardo para vos también y para mí también el Jardín Infante número 40 el anexo 1 del Jardín Infante número 40 está organizando para el día 12 de julio próximo 12 de julio en UMA una retro para nosotros que ya estamos retirados del ámbito creo que me voy a la barra con la rodilla como estoy y después me llevan bueno el valor de la entrada es 40 pesos insisto lo organiza el Jardín 40 estamos hablando de un establecimiento educativo y bueno se vende la entrada las tres salas están vendiendo los padres las entradas así que aquel que quiera sumar y si no 422 712 422 712 ahí pregunta viene con una copa no la entrada iba a decir un séptimo regimiento porque si es retro una ley un huiscola claro bueno y un sintoni y un sintoni una ginebra también yo tengo un conocido acá que trabaja con nosotros que era el de la ginebra con coca bueno nos vamos a la pausa ya regresamos en instantes Silvia Rocha que es la subsecretaria de prevención y seguridad ciudadana charlando con nosotros obviamente el tema taxis y remises pero indudablemente hay un amplio espectro para poder dialogar con ella que es la subsecretaria haciendo uso racional del gas evitamos los gases invernaderos el calentamiento global y el cambio climático apaga el piloto del calefactor cuando no lo necesites abrigate en lugar de usar en exceso la calefacción duchate en lugar de bañarte llama a un técnico para limpiar regularmente los quemadores de cocinas y calefactores al cocinar tapa las ollas en las industrias mantén los equipos de gas en buenas condiciones de esta forma ahorramos gas y cuidamos del medio ambiente es un mensaje de firmat gas y la municipalidad de firmat costumbres argentinas talabartería el lugar donde la identidad de nuestro pueblo está presente con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres mantas bombachas chalecos de lana camperas de lana suéteres carteras billeteras monederos todo en cuero mates bombillas billutería pajminas boinas cuchillería alpargatas y para el trabajo del campo monturas estribos lazos rebenques accesorios en alpaca y cuero costumbres argentinas carlos casado 831 firmat nueva tarjeta apla más beneficios más descuentos más compras más sonrisas beneficios exclusivos para asociados apla cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos además disfrute del 20% de lunes a viernes en la pichirica tienda de diseño 10% de descuento todos los días en isernogar y calzados mariela martes miércoles y jueves 10% de descuento en country look nueva tarjeta apla gómez materiales todo para la construcción stock permanente en aberturas de aluminio madera y chapa servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones servicio de volquete stock en cerámica piso y pared instalaciones de agua y cloaca juegos de baño amoblamientos de cocina placares a medida financiación inmediata con recibo de sueldo gómez materiales Mendoza 1593 teléfono 003465 421 545 firmat desde el consejo municipal en su 50 aniversario queremos celebrar junto a toda la comunidad firmatense este medio siglo de historia que vive hoy institucionalmente un momento histórico con más de 30 años de fortalecimiento democrático ininterrumpido como cuerpo deliberativo legislativo y plural intentamos y trabajamos por estar permanentemente a la vanguardia en cuanto a la toma de decisiones que fomenten la participación de la ciudadanía a través de la publicidad de cada acto legislativo de la facilitación del acceso a la información pública a cargo de nuestra secretaria de prensa con las transmisiones en vivo de sesiones y comisiones a través de nuestra página web soñamos con un consejo que sea visita obligada de escuelas instituciones ciudadanos soñamos con contribuir a la construcción de un futuro mejor para todas y todos y estamos convencidos que este sueño que es de todos inevitablemente se realizará si priman en nuestra comunidad la participación la solidaridad la justicia y la convicción de que formamos parte como ciudad de un verdadero sueño colectivo Sergio Stampone Presidente AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos Soldaduras y Plasmas Industriales Bluer Conarco Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos Artículos de Jardinería Agente Oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras Eléctricas y a Explosión Karcher Work Herramientas Eléctricas BOT The Wall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas Manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta Césped Eléctricas y a Motor Explosión Seguridad Industrial Ropa de Trabajo Ropa de Trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422 422 420 201 Te invitamos Te invitamos Te invitamos a recibir el verano En forma Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir Te ofrecemos sala de musculación rutinas clases de localizada yoga pilates reformer en camillas acercate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145 de lunes a viernes de 18 a 21 y 30 atención personalizada En Carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años Somos el local exclusivo de facheritos y por quererte toda la línea de calzados chapatito bebetón gordito y primeros pasos artículos de perfumería Cherubel también para las mamás exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será podés pagar con cabal visa y mastercard en 3 cuotas sin interés y los miércoles con cabal tenés un 10% de descuento Carrusel Visítanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 bis firmad y encontrá muchas cosas más Como se ve ahí al cejo está Silvia Rocha con nosotros en ese gran plano que ponchaba nuestro director Walter Diegues Bienvenida Silvia ¿Cómo te va? Bien, bien buenas noches Estamos hablando con la subsecretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana ¿Está bien el nombrado? Sí, está muy bien nombrado lo nombraste bien no hay problema costó aprenderlo Bueno, es abarcativo digamos Muy abarcativo exacto Bueno, en el día de hoy hay varios temas para charlar indudablemente a partir de lo abarcativo que es tu función pero puntualmente por lo menos en este inicio de nota la idea era charlar con vos si bien lo hicimos en el ámbito de la mañana de qué posición tenés respecto a esta situación de qué fue lo que y bueno, nosotros vamos a compartir imágenes de lo que fue la primera reunión esta mañana con Taxista y Remisero donde ahí se presenta una nota y acá separamos el tema del aumento después lo vamos a tocar porque por la tarde estuvo la Comisión Evaluadora pero ahí en la nota sorprendió de alguna manera que se pidiera realmente un punto bastante fuerte el pedido de destitución directamente de tu persona y distanciamiento de Damián Macevich ¿qué opinión te merece eso? ¿cómo fue? ¿en qué término? la charla después sorprendida al igual que ustedes con la presentación de la nota porque en realidad de las veces que nosotros hemos tenido oportunidad de las pocas veces que hemos tenido oportunidad de juntarnos con Taxis y Remisero nunca se manifestó ninguna queja que lleve a la elaboración de esa nota en particular nosotros hoy al enterarnos de esta movilización que va a haber de Taxis y Remisero obviamente con el intendente decidimos ponernos al servicio de la gente que estaba reclamando salimos con la secretaria de gobierno y los invitamos a obviamente ingresar al recinto municipal representante porque obviamente no puede ingresar todo el mundo y menos cuando estamos frente a una movilización ingresar a conversar con el intendente que estaba a disposición y con nosotros incluido el jefe de tránsito Damián Macevich que también está en este cuestionamiento la secretaria de gobierno y los concejales nuestros que también estuvieron ahí obviamente para escucharnos y hacernos eco específicamente cuál era el reclamo que los llevaba a hacer la movilización y el paro de actividades que hacían el día de hoy a nosotros nos quedó muy en claro que en realidad la movilización se hacía específicamente por el tema del aumento de la tarifa lo que no quita lo que no quita que después surjan otras cuestiones como pueden ser las que nos competen a nosotros que es el tema del control pero bueno también en esta reunión no estuvo mal es una reunión que estuvo buena porque en realidad clarificamos algunas cuestiones le clarificamos a los representantes de taxis y remises cuáles son las funciones del ejecutivo cuál es la función del poder legislativo específicamente en algunas cuestiones como la resolución del aumento de la tarifa entonces ahí le explicamos que en realidad el aumento de la tarifa es una cuestión que depende específicamente del consejo y que debe tratarse en el consejo nuestra función obviamente cuando llega el pedido del aumento de tarifa que ingresa por mesa de entrada nosotros como ejecutivo específicamente en nuestra área pasamos los montos de los índices que nos piden en la fórmula polinómica que hay por ordenanza para prever el tema del aumento de tarifa y luego desde allí ya corresponde al consejo también corresponde que se llame una comisión evaluadora para dar por aprobado no el aumento de tarifa entonces bueno eso fue uno de los puntos que hubo que clarificar hubo que clarificar también la cuestión del proyecto que es de ordenanza que salió como ordenanza aprobada sobre el tema de las franjas que hay que colocarle a partir de ahora los taxis y remises pensando que era un proyecto que había salido del ejecutivo municipal lo que aclaramos que eso fue un proyecto que salió desde el consejo fue votado por el consejo y después de tantas vueltas la agencia pudo dar su aprobación final que va a ser puesto en práctica y también tocamos la parte nuestra que es la que por ahí nos cuestionan que es la de los controles por eso cuando llega esta nota donde en realidad piden mi destitución a vida cuenta de que en realidad yo lo clarificamos adelante digo mi oficina está abierta la oficina de la secretaria de gobierno la del intendente como para venir a hablar estas cuestiones sin llegar al punto de pedir una destitución por controles que tampoco quedan claro porque en realidad también en esto fuimos muy frontales y hemos dicho que en realidad desde que yo estoy en la gestión nunca entró una denuncia sobre algún remistrucho la vez que nos reunimos con comisión evaluadora fue el principio de gestión donde si tomamos en cuenta algunas cuestiones que manifestaban y sobre las que hemos ido trabajando negar que totalmente que no hay controles no es cierto y sobre todo a ver uno que está en la función pública está en este cargo sabe que estas cosas pueden llegar de algún sector pero si la verdad yo quiero reivindicar la figura de Damián Macevich que se ha visto involucrado en esta nota sin una causa fundada creo que no hubo ahí una justificación en tu caso a lo mejor habrán pedido controles desde el área y en el caso de Damián Macevich ¿por qué la...? No, lo que se manifiesta en esa nota es que supuestamente no ha dado curso a algunas denuncias al director de tránsito cuando nosotros hablamos y nos juntamos entre nosotros al área de tránsito no han llegado denuncias formales o informales cuando hablamos de denuncias informales el hecho de que nos sentemos y yo venga con algo claro y te diga mira, está pasando tal y tal cosa si en el ambiente siempre hay muchos comentarios que subyacen sobre cosas que pasan que no pasan pero en realidad de que alguien venga a plantearnos seriamente algunas cuestiones como debiera ser no y la comisión evaluadora es un aspecto es una instancia para que estas cosas se planteen en esta misma reunión se les dejó en claro a los taxis y remises que la comisión evaluadora no necesariamente tiene que ser pedida por el consejo o cuando se requiere un aumento de tarifa puede ser pedida por esa parte cuando ellos quieran también yo creo que lo que no entendieron y si me sumo y he participado en la mayoría de las reuniones cuál es el mecanismo creo que nadie entendió cómo es el mecanismo el pedido porque yo ayer lo escuchaba hoy esta mañana lo escuchaba a ellos y ya vengo que me la están contando y digo ¿y quién lo pide? yo voy y voy al consejo uno dice yo presenté la nota pero no es por nota ese es el que están poniendo entonces ¿cómo es el mecanismo? Cualquier parte la puede pedir pero ¿cómo actúa? ¿cómo se activa? La puede solicitar el ejecutivo la puede solicitar los mismos empresarios de taxis y remises la puede solicitar el consejo por lo general en realidad la comisión evaluadora ingresa se junta a la comisión evaluadora cuando en realidad ingresa el pedido de aumento de tarifa no hubo otra instancia de solicitar reunión de comisión evaluadora para tratar algunos temas que tengan que ver con el mejoramiento en este caso de los controles o con ciertas cuestiones que se nos puedan estar marcando nosotros pero vuelvo al punto que se lo nombra también en esta nota no me parece que al no haber una causa fundada se puede así como así pedir que se corra un empleado sin un motivo justo y sin haber tenido reunión y decir mira el tema puntual es este porque primero porque es un empleado de la municipalidad segundo porque nadie pone las manos en el fuego por algún empleado que pueda cometer errores los errores se pueden cometer pero creo que hay familias detrás que hoy por hoy un empleado se ve involucrado en los medios de prensa sin una causa justa y bueno quiero reivindicar por lo menos a Damián uno soporta las cuestiones que tiene estar en la función pública que tampoco es justo ¿qué mecanismos tiene un ciudadano para realizar una denuncia? porque hay dos cuestiones yo como ciudadano puedo pedir un remis alguien me deja un teléfono pongamos un ejemplo claro para poder ser más visual y resulta que no es una empresa digamos que está ahí yo qué hago como ciudadano y como usuario básicamente cómo cómo destrabamos esa situación por un lado le corresponde al ciudadano que también nosotros yo creo que la ciudadanía se tiene que hacer cargo desde qué vota hasta qué impuestos paga y qué elude digamos todo me pongo yo también adentro eso por un lado por otro lado ustedes digamos como una materia preventiva de tratar de tener todo controlado qué hace y de qué manera trabajan para detectar un remis trucho sí hay varias cosas varias cosas digo el usuario puede tranquilamente ir al área de tránsito hablar con alguno de los jefes venir a mi oficina tranquilamente enviar una nota no es necesario dar nombre sobre alguna sospecha de algún remis que esté usando y que en realidad le parezca que es trucho por otra parte en estas reuniones antes previa a la reunión de comisión en reuniones que hemos tenido con el consejo nosotros con el consejo una de las sugerencias que nosotros teníamos era que veíamos nosotros la obligación y también la necesidad nuestra de parte nuestra de hacer una campaña de difusión que alerte al usuario sobre algunas cuestiones que tengan que ver con identificar un remis trucho de lo que sea un remis habilitado estábamos esperando y esto se lo dejamos en claro al consejo que se definiera la cuestión de la franja porque no queríamos hacer un spot publicitario con algunos puntos sin tener en claro lo de la franja en realidad identificaciones hay muchas está el sombrerito están las luces está la identificación que tiene que tener adentro del vehículo sí, sí el papelito que llevan a veces en el asiento pero en realidad los vehículos que están habilitados lo tienen también hay cierta responsabilidad del usuario en esto de que hay una connivencia con algunos remiseros o no truchos o no identificados o no en los que uno bueno por pagar una tarifa más barata lo llama personalmente a su celular no utiliza la empresa y hace los viajes el caso puntual fue el viernes donde sí recibimos una denuncia de una persona que supuestamente le había quitado pasajeros a un remis lo localizamos al momento de cuestionarlo porque llevaba chicos son hijos de mi vecina bien y el remis el auto no tenía ninguna identificación como remis no tenía un handi arriba no tenía un reloj encima entonces hay una franja hay un hilo muy delgado hay una zona gris que es yo me estoy arriba del remedio o no me trajo porque es mi amigo perfecto que tiene que ver hasta donde llega nuestro control hoy se hablaba incluso de esta posibilidad de hacer hacer camitas entre comillas en la jerga llamás que venga cuidado con esto porque nosotros tenemos una función como inspectores habría que ver hasta donde llega nuestra función si porque si no es persecutivo pasa a ser otra cosa más complicada hoy cuando contamos este ejemplo es decir que tenemos que hacer seguir al auto ver a donde llega cuestionar a la persona que pidió el remis si en realidad son sus hijos no son sus hijos su amiga o llama un remis entonces si es necesario el tema por eso lo que salta en estas reuniones que hay responsabilidades compartidas nosotros tenemos las nuestras que es continuar los controles que los estamos haciendo mejorar los controles y agudizar el ingenio para que los controles sean superiores obviamente porque si nosotros no a ver si los controles estarían perfectos estaría todo bien a ver no tendríamos problemas de lo que es el transporte público y eso en realidad como el tránsito es una cosa que también se va modificando y es tan complejo es a ver una utopía pensar que vamos a tener todo controlado alguna vez y además aparecen las vivezas ¿sí? el hecho de eso por un lado por el otro tenemos obviamente los taxistas y remises en cumplir con el servicio como corresponde con lo que está pautado por ordenanza y con lo que necesitamos que se modifiquen las ordenanzas el consejo nosotros en estas reuniones que hemos tenido hemos planteado un montón de puntos donde necesitamos que una normativa tan simple y tan clara de entender como tiene que ser una ordenanza sea modificada en muchas cosas que hoy a nosotros nos mejoraría como herramienta la posibilidad de tener un control un poco más correcto porque cuando las ordenanzas no están bien escritas no son tan claras hay gente que le encuentra el gris y puede funcionar de cierta manera que de alguna manera no le guste a otra persona que esté trabajando entonces ahí cuando dicen hay competencia deslegal bueno esto de alguna manera siempre termina en el usuario eso de alguna manera porque uno no niega que al empresario le genere malestar y que también vaya en contra de su propio crecimiento económico es cierto por eso al consejo lo que le estamos reclamando nosotros es por favor urgente modifiquen la ordenanza y el usuario en esto de hacerse responsable con lo que toma de no tener esta cierta condivencia que hay entonces son muchas responsabilidades por eso lo de las comisiones evaluadoras por ahí una campaña digamos aprovechando una campaña publicitaria que marque cuáles son los números a los que usted puede llamar y sabemos que son todos válidos los números de las empresas reales digo que la municipalidad de alguna manera potencia sus espacios publicitarios para marcar cuáles son los 10 teléfonos o 5 de las empresas por lo menos eso después sabemos que esta zona gris está el celular que te doy totalmente pero por lo menos para que la gente se familiarice con esos números yo sé el 425888 el 42315 siempre tengo 4 números más no tengo y sé que son todos remises digamos legales esto fue un proyecto y además una idea que la llevamos nosotros al consejo y dijimos nosotros queremos hacer esto queríamos terminar de ver que se resuelva lo de la franja que iba a ser otra cuestión más que le permite al usuario poder identificar lo simple vista igual aquí en este camino nosotros estamos hablando de cosas más o menos normales acá hay un montón de cruces yo escuchaba en la reunión de comisión la semana pasada vos tenés los números en la cabeza de aquellos que generalmente trabajan en condiciones el que es un remis trucho no está publicitado pero también hay algunas denuncias ahí que no se efectivizaron pero después en este cruce de ida y vuelta la semana pasada que decían que hay algunos remises o alguna casa de remises o algunos taxis no recuerdo bien y acá es tan finito esto que estarán todos atentos a esto que van pasando viajes a los truchos hasta se denuncia que hay ciertos y lo cuento pero vuelvo al mismo punto son estas denuncias que surgen en estas reuniones cuando vienen estos reclamos durante el transcurso que no hay reuniones todo esto como que queda parado y no llegan a lo mejor a charlar como corresponde a nuestras oficinas para plantear el tema por ejemplo una de las cuestiones que se planteaba hoy es que hay vehículos que tienen dos handys y con un handys roban el viaje de otra empresa eso para nosotros también es muy difícil de controlar ahora hay que mitigar si los handys son legales y hoy uno compra un handys tranquilamente hasta son cuestiones de comunicación Silvia te pregunto porque estamos pasados en el tiempo y por la tarde de alguna manera volviendo al todo es importante pero lo que desencadenó digo lamentablemente porque en realidad estos puntos se tienen que ir solucionando a lo largo del año que un pedido de aumento desencadene bueno nosotros tenemos que aumentar pero vos cumplime lo otro lado pero digo lo que desencadenó es el pedido de aumento esta tarde casi de urgencia se reunió la comisión evaluadora vos participaste a qué conclusión pudieron llegar se pudieron escuchar participaron todos los concejales o dos representantes nada más participaron todos los concejales participamos nosotros los que estamos a cargo un poco de toda la cuestión de tránsito de la subsecretaría la representante de la oficina de usuarios de defensa y de defensa de usuarios del consumidor y estuvieron los representantes de taxis y remises en realidad la reunión volvió en un punto seguimos dando vueltas siempre sobre los mismos temas que ya habíamos hablado y en realidad lo que queríamos dejar en claro es que acá había un conflicto hoy había un conflicto que había que destrabar entonces la urgencia hoy creo que era destrabar el conflicto que el conflicto era el aumento de la tarifa y el tratamiento urgente del aumento de la tarifa por lo tanto como con el ejecutivo el intendente lo que dejó en claro que la función y la facultad que tenía el intendente era de llamar a una extraordinaria habida cuenta de que viene el receso del consejo bueno se dejó en claro esto el consejo va a pedir el llamado extraordinaria para el día de mañana o para pasado mañana de acuerdo a los tiempos del consejo para que se pueda tratar el aumento de tarifa porque lo que habían tratado en la sesión anterior estaba el aumento de tarifa por un lado pero también había otro punto más que tenía que ver con el posible descuento a los jubilados que fue lo que supuestamente generó en una de las en una de las personas que votó pasarlo a comisión y en realidad estaba de acuerdo con el aumento de tarifa eso fue un poco el conflicto lo que se quedó fue en esto en solicitarle al intendente la extraordinaria y poder llamar a una sesión para dar de una vez por todas con el aumento de la tarifa que era lo que destraba el conflicto después los otros puntos que tienen que ver con la modificación de la ordenanza en un montón de aspectos unos fueron los que te nombré otra es las paradas porque los taxistas reclaman utilizar la parada que hoy es propia y exclusiva de los remises la que es propia y exclusiva de los taxistas nosotros reclamamos que se modifique la ordenanza en un montón de cosas que a nosotros nos beneficia entonces todos esos puntos se empiezan a tratar la idea es tratarlo en distintas reuniones de comisión evaluadora que la próxima creo que va a ser el lunes no tenemos más tiempo pero no podemos dejar pasar porque hace instantes terminamos de poner en aire una denuncia que indudablemente de alguna manera te involucra porque está la subsecretaria de seguridad de prevención ciudadana digamos cuál es la posición y qué van a hacer al respecto no nosotros obviamente nosotros qué hacer al respecto desde nuestra subsecretaría o desde lo que es el ejecutivo obviamente nos interiorizamos estuvimos estamos al tanto del tema obviamente uno habla con la policía qué sucede en estas cuestiones pero esto ya es una cuestión que compete a la justicia y obviamente a una investigación de asuntos internos de la policía esto ya pasó a otro estamento vos mismo dijiste que ya la denuncia está hecha en la jefatura de Melincue por lo tanto le corresponde a la institución policial hacer la investigación que corresponde con respecto al comportamiento de la policía si esto sucedió o no sucedió y obviamente los jueces y ya está la causa obviamente denunciada nosotros pues nos ponemos a disposición obviamente y vemos que esto que esta denuncia si en realidad la denuncia existió como ustedes dicen que está bueno a disposición de quienes tengan que resolverlo en realidad es una denuncia grave no deja de ser una denuncia grave pero creo que están los estamentos que deben ocuparse de investigar esto muy bien muchas gracias lo dejamos porque estamos pasado tiempo pero quiero hablar del tema de la presentación de buzos porque bueno estuviste participando en esas reuniones de acuerdo y sé que están estudiando el tema a saber cómo van a seguir así que en los próximos días estaremos en todos los conflictos se les muestro posible bueno es lo que te ha tocado está bien es lo que toca gracias Silvia gracias a ustedes ¿hacia dónde nos vamos? nos vamos a ir hacia Melincueva vamos a cambiar de tema y en este caso vamos a presentarles la palabra de Gabriel Reura presidente comunal hablando de las obras que se están haciendo en San Urbano estamos realizando por el plan más cerca más municipio más comuna hemos pedido un subsidio a la nación que todavía no llegó de 17 cuadras de Alconor Cuneta para acá para el barrio San Urbano pero bueno la iniciamos nosotros por cuenta propia con fondos comunales a la espera a la espera de esos fondos pero lo iniciamos con nuestros fondos genuinos ¿por qué la elección de San Urbano? ¿qué crees que tenían proyectado aquí? y bueno San Urbano consideramos que asumimos el gobierno que estaba postergado que es un barrio donde vive mucha gente y uno a qué apunta uno apunta a por eso estamos rematando muchos terrenos de San Urbano uno apunta a que la gente lo elija como zona de quintas mucha gente alrededor de ciudades vecinas están buscando estos terrenos por la paz por la tranquilidad y bueno entonces nosotros le vamos a dar todos los beneficios que estén a nuestro alcance ya sea cordón cuneta empedrado agua potable así que es una linda zona para venir a invertir muy tranquila el que quiera venir de los alrededores les digo que vengan que es una oportunidad muy linda aquí un terreno de 40 por 60 para que ustedes se den una idea se están pagando 40 mil pesos pesos en una ciudad eso no existe así que el que el que quiera venir es una oportunidad imperdible ¿tiene mucho terreno la comuna como para poner a disposición de la gente? sí, sí tenemos o sea tenemos muchísimos terrenos próximos a remates por deudas por gente que ya no existe imaginate Belincue este año cumplimos 236 años hay mucha gente que ha abandonado que se ha ido no hay herederos no hay nada y bueno entonces la comuna para limpiarlos aparte para empezar a generar a cobrar impuestos porque son terrenos que no no le genera nada a la comuna sino pérdida mantenimiento así que optamos por por rematarlos y que que venga la gente a invertir en el tema viviendas están trabajando con viviendas en lote propio como son en construcción propia bueno en tema viviendas estamos terminando también con fondos propios un barrio de autoconstrucción de 15 viviendas que como la palabra te lo dice autoconstrucción la gente tendría que hacerlo que hacerlos ellos pero bueno viendo que la gente no va a trabajar y que es un desperdicio cuando nosotros asumimos el barrio estaba a media a media bueno optamos por por poner 500 mil pesos contratar una empresa una empresa constructora y la estamos a punto de terminar calculamos que ya pagamos la última cuota de este mes así que calculamos con el arquitecto de la vega que 60 días la estamos entregando ahí estamos la palabra de Gabriel en este caso sosteniendo lo que tiene que ver con su gestión la semana pasada le mostramos la palabra de Pernigotti quien pasó por su gestión y claro está tiene otra mirada sobre lo que sucede y lo que está por venir bueno atención porque lo que está por venir lo que está por venir lo va a poner nuestro señor director Walter Diegues en pantalla en este momento fíjese ahí ya lo está poniendo mire que precisión como si tuviese un botón en videos Spon Living 20 atención domingo domingo 7 lunes 8 el martes el domingo que viene exacto este fin de semana aprovecha tu aguinaldo aquellos que lo cobran habitualmente y lo que siempre soñaste lo podés comprar este domingo 7 lunes 8 y martes 9 mirá que lindo te esperamos para echarme a ver tele Córdoba y San Martín ese es el lugar en un puma ese es el lugar ahí aclara ahí está es info arroba rg living desing así sería design pero en internet tenés que escribir tal cual design punto com punto ar esta es la dirección para que vos te interiorices y este domingo 7 lunes 8 y martes 9 puedas encontrarte con esta exposición y comprarte el sillón ese que te hace descansar al que está por casarse que tiene digamos con la posibilidad de empezar a moblar su casa al que quiere renovar tiene una amplia gama tres días para estar atentos el ministerio de educación de la nación invita a profesores directivos supervisores tutores preceptores bibliotecarios y otros actores con funciones docentes de todas las jurisdicciones del país de educación secundaria especial y formación docente a participar de la especialización docente de nivel superior de educación y TIC la propuesta destinada al uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación eso es el TIC tiene como propósito contribuir al fortalecimiento y enriquecimiento de las prácticas educativas brindando herramientas teórico-conceptuales metodológicas y prácticas es de carácter gratuito semi-presencial y tiene dos años de duración la inscripción ya está llevándose a cabo porque es a partir de hoy primero de julio y hasta el 15 para más informaciones www.postitulo.educacion.gov con B corta punto AR esa es la dirección para consultas es el Instituto Nacional de Formación Docente el 0800 triple 2 0710 de lunes a viernes de 8 a 20 horas pausa dale pausa y ya venimos está Alicia Daleva que se puso todo el ropero encima en el día de hoy puede ser que la haya visto en bicicleta yo también yo la vi en bicicleta y lo filmamos con Nico y presumimos que había cometido una infracción una infracción dijimos acá tenemos el final de Alicia pero no después comprobamos que no había por supuesto no cometido ninguna pausa y ya regresamos modernizá tu living cambiando tus sillones ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás seguinos en Facebook RGLivingDesign o llamanos al teléfono 03-465-154-1773 Carreras Fierrobec Filmat venta de hierro en general chapas lisas negras y galvanizadas chapas para techos aluminizadas y de color y también perfiles C metal desplegado mallas e hierros para rejas tejido romboidal para alambrados caños estructurales planchuelas planchuelas ángulos hierros T doble T redondos y cuadrados macizos laminados y trasfilados en distintos aceros entrega a domicilio sin cargo dirección ruta 93 kilómetros 0,5 telefax 03465 423 370 e-mail fierromeca robarnet punto com punto ar firmat cena show 106 aniversario del firmat fútbol club sábado 13 de julio 21 a 30 horas actúa grupo safari brindis a partir de las 2.30 horas sábado 13 festejamos los 106 años de firmat fútbol club no se la pierda pinta de tarjetas en secretaría más le pedís más te da cosechadora basali AX 7500 calidad de trilla en cualquier condición de cultivo MEF un negocio con más de 25 años de trayectoria líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación todo en insumos para el hogar el comercio y la industria MEF es el lugar más completo en firmat y en toda la zona con una amplia variedad de productos y marcas en su amplio local podes encontrar veladores lámparas de pie apliques plafones colgantes arañas además cables para instalaciones hogareñas e industriales tableros motores eléctricos lámparas fichas industriales térmicas y cortacorrientes amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED materiales eléctricos firmat avenida cincuentenario y ruta 33 teléfono 03465 423 829 nueva tarjeta APLA más beneficios más descuentos más compras más sonrisas beneficios exclusivos para asociados APLA cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos los viernes 10% de descuento en tienda La Unión y Picolino 7% de descuento en distribuidora GF hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario nueva tarjeta APLA maderera colón techos maderas nacionales e importadas fibro fácil melamenas fenólicos chapadur machimbre aislante y cielo rasos y sober representante de vigas multilaminadas wood herrajes para muebles y obras salamandras trome muebles de jardín como siempre todo el asesoramiento y la mejor atención visítenos en avenida cincuentenario 1550 teléfono 422 695 fimcolon arroba yahoo.com www.madereracolon.com.ar Jorge Mencucci minoristas en productos de limpieza todo lo que necesitas para tu hogar y empresa delivery teléfono 03465 156 57 314 156 69 611 Jorge Mencucci el poder de la limpieza a tu alcance bueno continuidad y ha llegado la ídola de la gente con su espacio señales para la vida de los abuelos de los abuelos ahí está encontramos buenas noches la querida por todos los abuelos todo bien si un poquito media pachucha estuvimos enfermas fin de semana con fiebre adentro si cuidando como nicolás también que estaba pachucho acá nuestro camarógrafo que a propósito disculpen esto está afuera pero me acuerdo yo ya estoy que se me vuelan los pájaros va a ser bastante que se vuelan el día del camarógrafo fue el sábado así que un gran saludo para Nicolás un gran saludo para Walter que es nuestro director camarógrafo para Gonzalo para Cristian Pera todos los camarógrafos a Gustavo Farías todos los camarógrafos ¿qué pasa? nos falta uno nos falta uno yo lo defiendo un feliz día para todos los camarógrafos el sábado bueno ¿qué contamos en el día de hoy? porque yo realmente lo ponemos serios lo que prometimos es verdad ¿qué habíamos prometido? estuvimos hablando sobre el tema de accidentes que habían sufrido algunos abuelos que habían sido atropellados por bicicletas en contramano bueno fuimos a la fuente y estuvimos hablando con el hijo de una de estas víctimas y bueno amablemente Darío Dijuni nos expresa en esta entrevista lo que le sucedió a su mamá cómo está ella así que vamos a a ver bueno mi mamá justo salía a trabajar de acá del centro saca la bicicleta al garaje agarra la mano por Boulevard Colón y va a doblarse a sermento que iba a mi casa y un muchacho que venía circulando por la mano contraria ligero y sin prestar atención porque se la llevó por delante donde termina en el piso y se quebra la rodilla ¿en qué vehículo? dos bicicletas ¿qué pensás vos de... o sea cómo está ahora tu mamá esto que es lo más importante cómo se encuentra ella qué estado de ánimo tiene muy complicada muy desanimada mi mamá una mujer muy activa que no se queda quieta nos ve a nosotros que andamos corriendo atrás de ella y ella nunca quisieron que le hagan nada así que no solamente no por lo económico sino que la molestia que le causa a tres familias que estamos todos corriendo atrás de ella y bueno ella se siente mal hay que llevar al baño está en esa rueda hay que operarla tiene 73 años una complicación grande es como para que la gente empiece a pensar y ser más responsable arriba de una bicicleta que es un vehículo nota mucho el desdejo de la gente por el otro no le importa el que viene atrás al costado a nadie no ponen baliza no ponen luz de giro a nadie le importa nada paran en cualquier lado y la bicicleta que van en contramano que no se cuidan que van rápido y tenés que cuidarlo vos a ellos cuando tiene que ser al revés y después ves se hacen cosas pero como en esta misma calle que ahora han mejorado el cartel ese cartel donde estaba hasta hace poco tiempo no se veía la gente doblaba a la izquierda y pasa todos los días y vos ves que hay inspectores en la calle constantemente y están en la avenida Santa Fe donde no hay ningún conflicto dos inspectores y acá que hay conflicto siempre porque es una esquina complicada por la visión con estos grandes árboles no hay nunca ninguno bueno ahí escuchamos las palabras de Darío y quiero aclarar que estuve con la hermana de la mamá donde ella decía está bien un accidente la persona que iba en bicicleta no salió a atropellar a mi hermana pero hablamos acá de la solidaridad y que también Darío lo remarcaba es decir la llevé por delante bueno acercá te pregunta necesita algo qué es lo que puedo hacer yo por esta mujer bueno directamente no estamos hablando de un niño porque era un muchacho y no se acercó no apareció para nada o sea más allá del hecho que puede ser un accidente por imprudencia en muchos casos si viene en contramano indudablemente uno si está en contramano ya está cometiendo una infracción pero además tiene que ser prudente por la duda no ser solidario en este caso claro estando en ese lugar nos encontramos con el hijo de otro señor que en este caso él nos pidió por favor que no iba a hacer declaraciones porque no sabía tenía tantos nervios porque el papá hablamos de una quebradura de rodillas en el caso de la mamá de Darío pero en el caso de este señor es la cadera y bueno como siempre viendo el tema desde el PAMI si llegaba la prótesis no llegaba entonces él nos pidió por favor que no quería expresar ninguna declaración pero bueno el tema es complicado esta familia yo los conozco la familia Sánchez donde son un matrimonio grande pero que vos los ves van a todos lados juntos enérgicos y bueno y esto realmente les ha cortado no te digo la vida pero le complica la vida compartimos porque fuimos justamente los dos a esta realización de la nota y nos encontramos con esta persona de firmar y surgen otras cuestiones también en relación a esto cuando uno lo cuenta se acerca gente y va marcando esta cuestión volvemos al tema bicicleta en el mismo lugar en la misma calle donde están los autos y los motociclistas cuando hablamos de la educación vial cuando hablamos de también tener en cuenta esta situación y que no estamos hablando de niños es decir acá son bicicletas donde los ciclistas son jóvenes y en el caso del señor Sánchez fue en Mendoza y Sarmiento bueno todo un tema que seguramente será cuestión será para para seguir charlándolo hoy y prestando mayor atención en la si querés que llegamos al final del ciclo con Alicia si no lo sé en algún momento no pasa nada grave con nosotros no pero a propósito yo lo que quería marcar es que en este en este caso puntual y lo veíamos el otro día mientras estábamos en esa esquina en Sarmiento y Boulevard Colón cuando uno viene por Sarmiento llegando a Boulevard Colón desde Boulevard Solís a Boulevard Colón por Sarmiento no puede doblar hacia la izquierda tengamos en cuenta eso en 15 minutos que estuvimos ahí en el momento de realizar la nota y vimos varios casos sobre todo en bicicleta no autos pero si en bicicleta hechos que realmente pasaron desapercibidos porque no ocurrió ningún accidente pero cerca estuvieron de ocurrirlo así que por ahí lo que marcaba en el final de la nota a poder prestar atención seguramente más allá de la cartelería algún inspector que se pueda instalar en esa zona también bueno gracias Javier por no pero pasa pasa habitualmente pasa no 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 estoy enferma eh ¿listo con esto? no los saluditos eh no hay que cumplir con los saluditos no por favor para Cata y Santi dos nenitos les mando un besote a los dos y a dos abuelas Aide y Angélica bueno recuperate vasito de agua eh ahí están los medicamentos que está tomando Nico le va a venir bien no no podemos decir lo del director la queremos acá Alicia la queremos mucho la semana que viene ahora que te fuiste no está Alicia con nosotros la semana que viene vamos a hablar de un hecho puntual de tránsito que le involucra y que habla nuevamente de que no comete infracciones Alicia nosotros pensábamos que sí pero digo esta confusión que nosotros teníamos también la puede tener la gente y vale la pena la aclaración hablamos de los giros de nudo donde se puede doblar donde no se puede doblar lo vamos a tener la semana que viene mientras tanto le digo muestra pictórica de Mirta March que va a ser el 5 de julio o sea este próximo 5 de julio a las 20 horas en Buenos Aires 955 este va a ser el día de la apertura de la exposición que se va a realizar en Michelangelo en este espacio de arte que es Buenos Aires 955 bueno vamos a seguir la continuidad en este caso les hemos dicho en los títulos que teníamos la palabra de Barleta el hombre del radicalismo se presentó en Venado Tuerto definió las posturas que tiene el frente progresista y afinó la puntería contra el kirchnerismo Este proceso electoral que es muy importante es muy importante por varios motivos visto desde la óptica de la provincia de Santa Fe es importante porque definitivamente hay que comenzar a votar mujeres y hombres que se comprometan en defender a la provincia de Santa Fe tenemos demasiados legisladores que cuando llegan a Capital Federal se olvidan de donde nacieron se olvidan de donde sacaron los votos para ocupar las bancas y son menos levantamanos de los proyectos del Poder Ejecutivo que discrimina de manera brutal a la provincia de Santa Fe que se quedan con la plata que producen los trabajadores los hombres del campo los industriales los empresarios Santa Fe es una provincia que genera muchos recursos no digo que nos quedemos con todo digo lo que nos corresponde mira si el 15% de lo que nos quitan Narancés indebidamente si coparticipasen en el impuesto al cheque en su totalidad como corresponde constitucionalmente y si nos dieran un poquitito de las retenciones un poquitito nomás es muy humilde lo mío este año tendríamos 7 mil millones de pesos más imaginate esto durante los últimos 10 años ¿sabes cuántas autovías tendríamos resueltas? gasoductos acueductos modernización de puertos el ferrocarril comenzando a funcionar con lo nuestro ni hablar que además nos discriminan en el reparto de viviendas en el reparto de fondos para la construcción de escuelas acá encontrar un cartel la nación también crece es muy difícil en la provincia de Santa Fe te vas a otras provincias y encontrás un montón y esto esto es obsceno esto es obsceno es decir no entender a la Argentina desde la lógica de un país federal y discriminar porque gobierna un frente que piensa distinto de lo que piensa el gobierno nacional no corresponde por eso hay que votar a los legisladores que garantizan defender a los santafesinos doy un ejemplo último cuando votan la ley del blanqueo de capitales ¿a quién están premiando? a los evasores ¿qué pasa con la gente de Venado Tuerto de Firmat de todo el sur de la provincia que se rompe el lomo que trabaja que paga sus impuestos y de pronto ve y aquellos tramposos que no pagaron lo que le tenían que pagar al Estado no solo no le van a aplicar sanciones sino que le van a dar plata bueno yo quiero que me explique Perotti por poner un nombre de una ciudad que podríamos comparar con Venado Tuerto confirmada ciudad espujante ciudad del trabajo de la industria del campo ¿cómo les explica? ¿cómo lo mira la cara a aquellos hombres que hacen lo que tienen que hacer? y es lo que tenemos que preguntarle a los actuales candidatos yo quiero saber qué va a hacer el intendente acá de Venado Tuerto él va a aprobar porque nosotros vamos a presentar un proyecto para derogar lo del blanqueo de capitales porque eso es traer dólares de el narcotráfico de la trata de personas y de los evasores ¿por qué? porque tenemos un indecamiente y no podemos acceder al crédito internacional entonces lo que hay que preguntarles es esto y que vengan a rendir cuentas que no desaparezcan que no sean antiquineristas en su lugar y un poco más quineristas cuando van a Buenos Aires cuando van a Buenos Aires bueno ahí estamos la definición era clara de digamos donde apuntaba Barletta a diferencia por ahí de lo que planteó Copes que sí era crítica también del quinerismo pero acá lo plantea con más nombres propios y una mirada digamos clara bueno me llega un mensaje y es verdad pude comprobar esto que me está mandando un vecino y tiene que ver con que está realmente muy mal estado Callas Cuénaga entre 25 de mayo y French para tomar nota seguramente ya las autoridades municipales lo saben Ascuénaga entre 25 de mayo y French tened en cuenta está Alcal creo que Mecanizado de Ibarra que estamos haciendo publicidad pero bueno para situar este lugar Sí, Ascuénaga donde está Mecanizado de Ibarra es un desastre y Ascuénaga antes viene Bárbara porque está todo en el lateral de Basali es hermoso porque ahí transitas muy cómodo bueno está imposible hace años imposible esa calle bueno nos vamos a ir a la pausa bueno en un ratito le contamos después de la misma vamos a estar hablando de básquetbol porque argentino le quitó el invicto a Sperma El canal Blas Parera es una de las mayores obras de infraestructura en toda la región realizada a través de una gestión de nuestra municipalidad con una inversión de 14 millones de pesos por parte de la provincia el canal ubicado en el barrio Fredrickson escurrirá más del 80% de los desagües pluviales de toda la ciudad de esta forma se evitarán inundaciones contribuyendo al bienestar de todos los firmatenses Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Modernizá tu living cambiando tus sillones ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLiving Design o llamanos al teléfono 03465 154-1773 Carreras Costumbres Argentinas Talabartería el lugar donde la identidad de nuestro pueblo está presente con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres mantas bombachas chalecos de lana camperas de lana suéteres carteras billeteras monederos todo en cuero mates bombillas billutería pallminas boinas cuchillería alpargatas y para el trabajo del campo monturas estribos lazos rebenques accesorios en alpaca y cuero Costumbres Argentinas Carlos Casado 831 Firmat Fierrobec Firmat Venta de hierro en general chapas lisas negras y galvanizadas chapas para techos aluminizadas y de color y también perfiles C metal desplegado mallas e hierros para rejas tejido romboidal para alambrados caños estructurales planchuelas ángulos hierros T doble T redondos y cuadrados macizos laminados y trasfilados en distintos aceros entrega a domicilio sin cargo dirección ruta 93 kilómetros 0,5 telefax 03465 423 170 email fierromeca robarnet punto com punto ar Firmat Henry Ford dijo una vez el 50% de la publicidad es completamente inútil la cuestión es saber cuál es ese 50% vos ¿en qué mitad querés estar? TDC llega a más de 26 localidades del sur de Santa Fe y su señal es recibida por más de 200.000 televidentes comunicate al 03465 421 988 al mail info arroba tdconline punto com punto ar triple w punto tdconline punto com punto ar tu espacio publicitario está en TDC tu manera de ver las cosas yeri gran surtido en mochilas carpetas canoplas portafolios valijas bolsos carteras morrales billutería en plata y oro accesorios de moda yeri santa fe 1432 firmat gómez materiales todo para la construcción stock permanente en aberturas de aluminio madera y chapa servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones servicio de volquete stock en cerámica piso y pared instalaciones de agua y cloaca juegos de baño amoblamientos de cocina placares a medida financiación inmediata con recibo de sueldo gómez materiales mendoza 1593 teléfono 03465 421 545 firmat en carrusel encontrarás excelentes marcas en ropa y accesorios para bebés y niños hasta 4 años somos el local exclusivo de facheritos y por quererte toda la línea de calzados chapatito, bebetón, gordito y primeros pasos artículos de perfumería cherubel también para las mamás exclusiva línea de camisones y corpiños para amamantar de qué será podés pagar con cabal visa y mastercard en 3 cuotas sin interés y los miércoles con cabal tenés un 10% de descuento carrusel visitanos en nuestro local de Boulevard Colón 150 bis firmat y encontrá muchas cosas más pinturería sur junto a PPG presentan la línea hogar y obra para toda tu casa nueva tecnología en pinturas sin olor super lavables y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad servicios adicionales para nuestros clientes contamos con una base de datos con cada color que utilices y entregamos la pintura batida lista para usar además brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional abrimos sábados por la tarde domingos y feriados mediodía trabajamos con todas las tarjetas todo esto en Córdoba 159 bis o al teléfono 421 948 el paúi el reto más el reto Ay, que en la cuesta Que afuera grita Las aves grises buscando llevar su alma Sobre los techos que han hecho nido Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido Ángel del agua Dame tu espejo Donde la lluvia de magia prende su vuelo En Salamanca llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma Pucha que sueño, quiero este nido Nubes de un grito a mil patro se han subido Sirva una pava, casa mundiala El monte es ríe de ojos a mi esperanza Mañana vamos a estar con la segunda parte del testimonio que entregamos en el día de hoy Alexis Meyer Alexis Meyer era su mamá Mañana vamos a tener la segunda parte de Alexis Y el testimonio de la madre En relación a esta denuncia de agresión Que ha hecho Alexis precisamente Que lo sufrió en la comisaría 13 Después de esto hay que hacer un cambio de 360 grados Para relajarnos y hablar de deporte Hablar de básquetbol más concretamente Porque argentino No sé si dio el batacazo No, no sería el término Le ganó al invicto El puntero era Spurman a medio punto venía argentino Un gran primer cuarto Eduardo Vimos Sí, con un alto goleo Con variantes Hay que reconocer Javier que más allá de que lo conocemos De que sabemos lo que da Hay un gran año de Omar Sanoco Porque uno habla de Sabatini Habla de Banea que son chicos jóvenes Promesas importantes para el federal de Argentina Pero Sanoco con toda su experiencia Es fundamental cuando ellos no aparecen Exacto, tal cual Y además hablamos de un hombre de experiencia Que no se relaja Este es el tema, ¿no? Exactamente Es útil al equipo Tal cual Yo he sumariado también Esto de lo que significa para los pibes Es un jugador que uno no ve que le grita a un chico Que no ve que Al contrario Yo noto mucho cuando juega con Gelman Sanoco es como un aporte para Gelman Porque es un pibe que tiene una interesante proyección Pero que necesita a los adultos Eso es fundamental en el grupo interno Vos lo sabés, como entrenador siempre es bueno Es fundamental Ahí lo veíamos a Belsa Fue el último triple del primer cuarto Advierta en el marcador Bueno, tapa el título 34-27 Altísimo el goleo El primer cuarto En el momento de 34 Eso es en un primer tiempo Es realmente alto Con un Sanoco prácticamente intratable 9 puntos Se había anotado del Titano Mar En ese primer cuarto 9 de los 34 Argentino dividió bastante el goleo Del otro lado El triple El perímetro de Belsa Que anduvo realmente muy bien Algo de Belef también Sí En el segundo cuarto Pareció un poco más de Spagiar Y Argentino empezó a tener respuestas Sobre todo Desde la línea de Libes en ese cuarto Que tuvo un bache importante ¿Lo recordás? Con un aluvión de Spurman Que se le vino encima Sí, que fue el único momento Que lo complicó Que no le dejó a los perimetrales llegar Ni tirar cómodo Y eso fue lo mejor A tal punto que achicó, achicó Y se puso a uno Exactamente Y pasó el frente en algún momento Por un punto Argentino reaccionó Y cerró el primer tiempo 8 puntos arriba Y acá fue un monólogo Fue una lección de bache Que le dio Argentino A Spurman para mi gusto No encontró nunca El equipo para poder Frenar a Argentino Hay algo que sucede Que es cuando a un equipo Le está saliendo todo muy bien Desde qué lugar reacciona Primero desde la defensa Si ya no podés con la defensa Y encima te toca atacar Incómodo Te pasa lo que le pasó anoche Se quedó 20 puntos abajo Argentino había tenido 1 de 9 en triples En el segundo cuarto Muy bajo Levantó a 4 de 9 En este tercer cuarto Donde Argentino saca la máxima Le saca 22 puntos De diferencia O sea, este cuarto Lo gana por 14 Y termina Ahí 79 No, 67 79 55 24 Le saca Argentino Y ya prácticamente No hubo partido Muchas variantes Se apreció Argentino Desde el perímetro El pase adentro Muy prolijo Un buen partido De Julián Fogolín También Sí Bueno lo de Julián Sigue siendo regular Y dentro de regular Lo bueno de Vanegas Lo de Sabatini Como nombres importantes En Argentina Ahí ya está caído anímicamente Le robaron la pelota Bueno Los goleadores Morales Que tuvo 14 puntos Vanegas 19 Gastón Fogolín 4 No anotó Gelman 5 de Fabrini 4 de Chocho Cordera 11 de Julián Fogolín 18 de Sabatini Y 19 de Sanoco En argentino Acá tengo el mataburro Como digo mis apuntes 9 de 29 en triples Argentino Pero atento ¿Sabés con cuánto terminó Spurman? 7 de 30 En triples Realmente Lanzó mucho Spurman Que tuvo como goleador A Spaggiari Con 16 Al igual que Belsa Que era el base Con 16 puntos Los resultados Peñarol le ganó 72 a 67 A Centenario Con 27 de Laché En el equipo de Peñarol En lo que hace Atenas Le ganó el clásico a Ciudad 80 a 64 Con 18 de Giuguera Para el equipo griego Atención porque independiente Segundo triunfo consecutivo Del equipo de Mendoza Con 22 de Maggio Le ganó 86 a 52 Atlético Lortondo Y Olimpia Le ganó a Firmat 82 a 77 Con dos detalles No jugó Alderete En Firmat 19 de Ziganek Y no jugó Hospital Y no jugó Hospital Muy buen detalle Que marcas Pero atención Palacios Agencia Cash De Alan Zanini Quimiela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Vamos a los números La quiniela En la noche de hoy A la cabeza El 8.710 Que es la leche En el segundo lugar El 3.534 El 3.34 La cabeza El tercero El 1.928 Cuarto para el 1.342 El quinto Anótelo señora 7.579 El sexto Para el 3.706 El séptimo El 7.352 El octavo El 2.510 El noveno El 3.552 Y cierra El décimo El 6.675 La quiniela De la provincia De Buenos Aires Gracias a la gente De calle A la cabeza El 4.781 Que son las flores En el segundo lugar El 1.084 Que es la iglesia El tercero El 4.226 El cuarto El 1.336 El quinto El 3.940 El sexto Para el 2.15 El séptimo El 6.678 El octavo Para el 4.581 El noveno El 7.515 Y el décimo El 751 Vamos al pronóstico Del tiempo Martes Mínima De 4 grados Máxima de 21 Parcialmente nublado El miércoles Parcialmente nublado La máxima de 20 La mínima de 5 Y el jueves Mínima de 13 Máxima de 19 Con lluvia Atención Con lluvia Muy buen detalle Mirá que buen dibujo Que buen efecto Que bien Vamos a los precios Vamos a los precios De mercados eleales Este día lunes La soja 1.725 pesos El trigo 2.200 El girasol 1.630 El maíz Con esos números Que son para mi Bien grandes 930 Y el sorgo Cotilló 800 pesos Estamos escuchando Deep Park ¿Cómo sobre el agua? Se copó Se copó el DJ Rock and roll Bueno nos vamos Mañana que tiene La ruta de la artista Continuamos con el hombre De Chobet y Villa de Villa de Mayo Hablamos de David y Gregorio Saludos muy grandes Nos están viendo en Menado Estuvimos el sábado Grabando con la Zazaza Gran banda Prepárense Gran programa Hicimos en el Berretín Un lugar ahí La verdad que la pasamos Bárbaro Y sabés qué Sobre el final Brindamos con Amargo Obrega Así que fue Una mañana Ojo si brindás muchas veces Con el Amargo Yo brindo Porque el que maneja es Pérez Pérez come Nos vamos Nada más Punto final Gracias a todos Los que hicieron posible La puesta en el aire Ustedes por acompañarnos Mañana a las 9 Con Eduardo El miércoles Mañana a las 9 Hacemos un nuevo TDC Noticias Si Dios quiere Que la pase bien TDC Noticias TDC Noticias